Este ritmo es para ti Este ritmo es para ti Yo ya te lo traje aquí Palante tiene sabor Y de todo es el mejor Estoy buscando ritmo Para bailar contigo Hay que darle palante Porque esto está que arde La gente pide y pide Este ritmo flamante Que canta los latinos Cuando bailan conmigo Palante Palante Este ritmo es para ti Yo ya te lo traje aquí Palante tiene sabor Y de todo es el mejor Este ritmo es para ti Yo ya te lo traje aquí Palante tiene sabor Y de todo es el mejor Este ritmo es para ti, yo ya te lo tragué aquí, los paletes tiene sabor y de todo el ser mejor. Este ritmo es para ti, yo ya te lo tragué aquí, los paletes tiene sabor y de todo el ser mejor. A todo Puerto Rico y a todos los latinos yo le canto pa'lante, porque es un saquealde, la gente pide y pide este ritmo chisteante que canta Freddy López y se llama Palante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.